del Palacio de la República, del Palacio de Gobierno. Desciende del vehículo el presidente, saludando al público, el campeón. ¿Qué sensación, señor presidente? Dígame. Muy contento, muy contento de estar aquí. ¿Le dieron ganas de agarrar el timbón también o no? ¿Le dieron ganas de agarrar el timbón? Es un carrito peculiar. Tiene una serie de GPS, el número. ¿Le dieron ganas de agarrar el timbón, señor presidente? Una última, que estamos en vivo para TV Perú, por favor. Ya en otra oportunidad... ...un mensaje a todo el territorio peruano, porque hemos sido imagen a todo el mundo. Los peruanos, Perú está preparado para este tipo de competencias de alto nivel y estoy seguro que van a nuevamente venir estas competencias y creo que el pueblo peruano ha podido participar, expectar, de tal manera que creo que ha sido una experiencia bonita. Estamos muy contentos de haber recibido al Dakar. Los competidores también han señalado que están muy contentos de la hospitalidad y el trato que han dado el pueblo a estos deportistas y yo creo que pueden haber más Dakar en el Perú. ¿Usted se imagina 180 kilómetros por hora con ese carro? Yo corría más de 180, estos corren más. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!